dio a conocer una muy lamentable. Falleció a los 81 años el primer actor Enrique Rocha, uno de los grandes villanos de la pantalla chica. Inició su carrera en 1965 como parte del elenco de la telenovela La Mentira. Su voz grave le valió más de 14 personajes antagónicos. Enrique Rocha nació en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940. Yo compro esa mujer, dos mujeres, un camino, el privilegio de amar, las vías del amor, rebelde y corazón salvaje, son algunos de los melodramas en los que participó. Sus últimas actuaciones fueron en las telenovelas Amores Verdaderos, Muchacha Italiana Viene a Casarse y Me Declaro Culpable. La capacidad histriónica de Enrique Rocha fue reconocida con múltiples premios TV y novelas y El Heraldo, Bravo, La Palma de Oro y El Más Valioso de Todos, El Cariño del Público. Descanse en paz, el inolvidable Enrique Rocha. Enrique Rocha murió a los 81 años. Uno de los grandes villanos de la pantalla chica inició su carrera en 1965 como parte del elenco de la telenovela La Mentira. Su voz grave le valió más de 14 personajes antagónicos. Enrique Rocha nació en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940. Yo compro esa mujer, Dos Mujeres Un Camino, El Privilegio de Amar, Las Vías del Amor, Rebelde y Corazón Salvaje son algunos de los melodramas en los que participó. Sus últimas actuaciones fueron en las telenovelas Amores Verdaderos, Muchacha Italiana Viene a Casarse y me declaro culpable. Este 7 de noviembre la voz y talento de Enrique Rocha se apagó. Descansa en paz, Enrique Rocha. Enrique Rocha, actor de cine, teatro y televisión. De voz profunda, admirador de la belleza de la mujer y enamorado, empedernido, del mismísimo amor. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo a donde concurren todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregúntalos que han oído lo que yo he enseñado, pues ellos saben cuáles cosas haya dicho yo. Enrique Miguel Rocha Ruiz nació el 5 de enero de 1940 en la ciudad de Silao, en el estado de Guanajuato. Pero ellos sí. Me aman. Me aman. Me aman. Me aman. Me aman. Inició una carrera universitaria en la máxima casa de estudios, arquitectura, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tuvo el primer contacto con la actuación. Una puesta en escena le abrió el panorama hacia los escenarios y emprendió un nuevo camino. La trayectoria de Enrique Rocha inició en 1964 en teatro con la obra Hamlet. Un año más tarde, el cine y la televisión le dieron la bienvenida con la película Guadalajara en verano y la telenovela La mentira. Tampoco quiero que tú vuelvas a mencionarme esa finca. Si insistes, te juro que la venderé con todo lo que tiene adentro. Su característica voz y personalidad le valieron ser bautizado por Carlos Fuentes como el vampiro de la zona rosa. Queremos darle una lección a cierto tipo. Tiene que acordarse de esto para toda la vida. Te quede marcado. Eso es charrasqueado. Ay, pero que me quede muy feo. Según la pedrada será el golpe. Si pagan poco, somos poco violentos. Enrique Rocha tuvo la capacidad de interpretar personajes cómicos, dramáticos e intensos villanos por igual. Pero sin duda, fueron sus fechorías en la pantalla chica las que le consagraron en el gusto del público. ¿De dónde sacaste esa tontería? Yo sé que soy hijo de soledad. ¿Lo sabes? Esa criminal fue capaz de mentirte de esa manera. Te lo ruego. Quiero saber quién soy. Quiero saber la verdad. Ya te la dije. Tu madre era una... No tengo por qué repetírtela o no quiero hacerte daño. Me haces más daño ocultando la verdad. Sus últimas actuaciones fueron en las telenovelas Amores Verdaderos, Muchacha Italiana Viene a Casarse y Me Declaro Culpable. Lo de tu madre fue lamentable. Muy doloroso. Ella decidió terminar con su vida, entiéndelo. No fue tu culpa, hijita. No fue tu culpa. La capacidad histriónica de Enrique Rocha fue reconocida con múltiples premios. TV y novelas, El Heraldo, Bravo, La Palma de Oro, Hace y el más valioso de todos, El Cariño del Público. Descanse en paz. El inolvidable Enrique Rocha. Con respeto, El Rochón. Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino. Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino.